La vida dura es mi pelea desde tu pecho Se equivocaron de cariño mis besos Se estrellaban contra uno de coquete Que este pobre corazón muy grande Que me ha dado un amor, se quedó Dime cómo iba a saberlo Si ni mi sonda descifraba el gran misterio Cómo ibas a saberlo tu mujer Si al pensarte yo te dudaba con tu encuentro No fue novela, no llegó ni acuerdo Y le llegamos a cumplir un gran trofeo Porque este pobre corazón muy grande Que me ha dado un amor, se quedó No fue novela conmigo, ni acuerdó No fue novela conmigo, ni acuerdó